Hola, ¿cómo están? Bueno, este día martes se va a llevar a cabo el desfile. Aquí va a empezar, me parece, aquí donde está la Cruz Roja, el Sancho Panza, que le dicen. Aquí están los, el monumento de, ¿cómo se llama? Este de, 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 del Sancho Panza. Bueno, aquí donde está la biblioteca pública, se va a iniciar el desfile. Hay que tener, tener cuidado, hay que tomar sus precauciones. Van a estar cerradas las calles principales aquí en el centro de la ciudad. Y también los que están al costado, obviamente, porque no van a poder ni entrar ni salir. Va a ser un caos total ese mismo día, ya que todos los padres de familia, los maestros, todos van a venir con vehículos. Y también va a haber remolques, van a ver todo lo que son los, lo que van a ocupar en, para el desfile. Entonces hay que tomar sus precauciones. Si vienen a desfilar, vénganse temprano. Bueno, si vienen de vacaciones los que son de fuera, también chequen otra, otra ruta alternativa. Ya que va a estar cerrado todo este, lo que es el centro. Cerrando lo que es el centro, se cierra todo lo que es, son las calles al costado. Entonces, pues, vayan tomando sus precauciones. Se va a estar festejando lo que es la entrada de la primavera, el desfile de la primavera. Para toda la gente que, pues, está esperando esta bonita época. Ahí vamos a estar viendo a los niños disfrazados de marimposas. A los niños disfrazados de gusanitos. O cualquier otro animalito. Y también se va a celebrar lo que es la expropiación petrolera. Entonces vamos a estar viendo también a niños disfrazados. Y también celebrando todo lo referente a lo que es la expropiación petrolera. Todas estas calles van a estar cerradas. Vamos por acá. Me parece que el recorrido va a ser alrededor del jardín. Como se hace en cada desfile. Todas estas calles aquí alrededor va a estar cerrado. Entonces, pues, no vamos a poder salir tan fácilmente. Ni entrar aquí al centro de la ciudad. Más bien no vamos a poder entrar. Ahorita está muy tranquilo lo que es el tráfico. Está muy tranquilo lo que es el... Esto de... De la plaza aquí en Esquilpan. Es día domingo. Hay turistas. Sí, sí hay turistas. Hay también... Pásele, pásele. Hay visitantes que van hacia los... Vienen a los balnearios y van hacia Tolantongo. Entonces, para ellos este día martes sí va a estar un poco complicado. Ya que vienen sin saber que van a cerrar calles. Esta calle principalmente es una calle donde, pues... Hay mucho comercio. El a Jesús del Rosal baja desde donde está la Copel hasta el centro de Ismiquilpan. Desde la cruz. Para los que somos de Ismiquilpan sabemos dónde está la cruz. Aquí por San Miguel. Viene todo derecho. Si uno se va derecho de aquí hasta el fondo, pues llega uno hasta Capula. Sin desviarse. Aquí está el puente. Aquí están los que son los comerciantes de... Donde están las oficinas del PRI. A la izquierda, pues está el Mercado Morelos. Entonces... Aquí va a pasar lo que es el desfile. Toda esta parte va a pasar. Los que van a desfilar. Está lleno de motos aquí. Todo esto va a estar cerrado. Así es que va a ser un caos. Vayan buscando un estacionamiento donde vaya a poder salir. Esta zona donde se estaciona mucha gente sin... Yo no sé si no pueden buscar un estacionamiento. Entre semana todo esto es un caos. Aquí va a terminar el desfile según tengo entendido. Eso porque me lo... Es donde pues... Han citado a los niños para... Para desfilar. Me parece aquí ya termina el desfile. Y de aquí pues todos se van. Pues muchos se van a tener que estacionar. En un estacionamiento cerca de este lugar. Así es que... Pues tomen sus precauciones. Y vayan buscando donde estacionarse. Para no... Pues para que no se estresen más que nada. Para que pues se la pasen bien. Para que disfruten a sus niños. Hay que disfrutar este día. Claro que sí. Vamos a estar un poco estresados por el movimiento. Por el caos. Pero bueno. Hay que disfrutarlo. Recuerden que vienen los niños muy alegres. Muy felices. Para que pues... Disfruten lo que es la entrada de la primavera. En esta parte, toda esta parte pues se pueden estacionar. Para no estacionarse hasta allá, hasta el fondo. Bueno. Reciban un saludo. Señoras y señores. Esto es XMIYOR. Visitenos en nuestras redes sociales. En Tik Tok. Estamos en YouTube. Y estamos aquí. En... 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 En el Facebook. Vamos aquí en el techo 2. Aquí se vende mucha verdura. A buen precio. Hay que tener cuidado con los coyotes también. Porque así como hay muy barata. Así hay revendido también. Como en todas partes. Entonces. Aprendan a diferenciar entre coyotes. Y productores. Reciban un saludo. Nos vemos hasta la próxima. Esto es XMIYOR. XMIYOR. Gracias por ver el video.